Estoy en este mar donde te espero, con esta angustia de la ansiedad y mientras tú no llegas voy bebiendo, sin darme cuenta por no pensar y mientras voy bebiendo, voy soñando, envuelto tibiamente en el sopor en que con la embriaguez me va atrapando, como una telaraña, la niebla del alcohó y así vuelvo a beber y en cada copa, la vida vuelve a ser color de rosa no duele la ansiedad y el pensamiento, se deja acariciar por tu recuerdo soñando ese tu amor que fue tan mío, tu cálida pasión vuelvo a gozar y quiero beber más, pero ya es tarde, están cerrando el bar y allá en la calle habrá que despertar no duele la ansiedad y el pensamiento, se deja acariciar por tu recuerdo soñando ese tu amor que fue tan mío, tu cálida pasión vuelvo a gozar y quiero beber más, pero ya es tarde, están cerrando el bar y allá y allá en la calle habrá que despertar habrá que despertar